En el marco de las movilizaciones para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, un grupo de feministas convocadas por la diputada de Morena, Lisset Arroyo Rodríguez, colocó un tendedero en el Congreso local donde exhibió a mujeres y hombres que son jueces o magistrados, cuya actuación ha revictimizado a las mujeres que denuncian violencia vicaria. En el acceso y también en el recinto legislativo colocaron lonas con el objetivo de visibilizar algunos nombres de quienes incurren en la actuación machista y de falta de empatía. Ahí mencionaron a las juezas Gabriela Prieto, Guillermina Ortega y a los jueces del distrito Fidel Gallegos, Javier García Pérez, Sergio Eloy, además al integrante de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Pedro Sandoval Martínez. Además, apareció el nombre de las magistradas Sonia Luz Urieta, María de Lourdes Rojas Ríos, Alicia Medina, así como María Eugenia N. Y por el lado de los magistrados están Arturo de León de la Vega, Humberto Vázquez, Armando Lustre Núñez, José Luis Ríos y Olmer Figueroa. Las mujeres que llegaron a manifestarse al Palacio Legislativo de San Raimundo, Jalpan, respaldaron la propuesta de las reformas a las reformas al Código Penal, Código Civil y a diversas disposiciones legales para endurecer las penas en contra de agresores y violentadores de mujeres.